Clausurar nuestra jornada, tenemos al profesor José Luis Moreno Pestaña, que va a hablar de Gustavo Bueno en el espacio del marxismo, como sabéis es profesor en la Universidad de Cádiz y ha trabajado muchísimo sobre las cuestiones de filosofía española, también con Paco Vázquez, tiene un libro sobre todo el cánon de la filosofía después de la guerra civil, enormemente interesante, y tiene también otros libros sobre Foucault, incluso sobre el capital erótico, incluso sobre la obesidad, no sé si soy el más sindicado para hacer la presentación, pero tiene también sobre ese tema, o sea que ha trabajado sobre muchísimas cuestiones, que tiene una enorme actualidad, una enorme presencia en los medios, tiene un blog que también es enormemente seguido, entonces le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy para tener la mejor final, la mejor clausura a este ciclo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Antonio Garza Sánchez Mases y a Francisco José Martínez por haberme invitado, cuando me invitaron era verano y como sucede siempre todo, en el mes de julio uno es enormemente optimista acerca de lo que puede hacer, en el mes que queda y en general, y entonces acepté una ponencia que yo creo que me queda grande, grande y sobre la que además he producido un texto demasiado largo, o sea que es doblemente problemático lo que voy a hacer. El título de la ponencia es Gustavo Bueno en el espacio del marxismo y forma parte de un proyecto más amplio sobre qué es la transmisión intelectual y qué son las escuelas intelectuales. A ese respecto, esta jornada, este seminario de homenaje a Gustavo Bueno, me ha sido enormemente clarificador sobre categorías del propio Gustavo Bueno, que yo comprendía peor de lo que creía, y también por una experiencia que yo he compartido en tanto que persona que es miembro de una escuela también. Yo también soy miembro de una escuela, una escuela con un capital cultural muy fuerte, ligado a un personaje de un enorme carisma, la Escuela de Bourdieu, el Centro de Sociología Europea de París. Y muchas de las cuestiones, de los debates, de las diferencias que he visto hoy aquí son diferencias y debates y turbulencias, por utilizar un término caro al materialismo filosófico, que yo también he experimentado, es cierto, que en un lugar mucho más periférico que el que ha sido el de las personas que había intervenido en este seminario. Bien, sin más preámbulos y comienzo, yo creo que si se toma como referencia el papel de la filosofía en el conjunto del saber, y hay otros textos anteriores, se acaba de decir, publicada en 1970, Gustavo Bueno comienza a singularizarse como filósofo con repercusión pública, cinco años antes de que comience la gran crisis del Marxismo, que comienza en el 75, y 21 años antes de la desaparición de la Unión Soviética. Entre 1968 y 1977, lo explica André Tosel, se realizarán las últimas tentativas de renovación intelectual vinculada a la tercera internacional, Lukács, Airblog, y la más significativa para Bueno, creo yo, en estos años, la de Luis Altice. La relación de Gustavo Bueno con el marxismo se estableció prioritariamente en esos años, para luego, a lo largo de su carrera, ir atenuándose, atemperándose y transformándose. Me centraré primeramente en ese periodo, aunque también haré referencia al final de mi conferencia a obras escritas fuera de ese arco temporal, España frente a Europa, y sobre todo el mito de la izquierda y un poco menos el mito de la derecha, respectivamente, de 2003 y de 2008. Al hilo de mi exposición, realizaré referencias puntuales a esas obras que merecerían una reconstrucción de contextos mucho más ajustada que la que yo voy a hacer. Yo creo que Gustavo Bueno, por un lado, puede insertarse sin problemas en algunas coordenadas del denominado marxismo occidental. Este, si seguimos la caracterización más o menos clásica de Terry Anderson, se había concentrado en cuestiones filosóficamente respetables, la epistemología y la estética, y a menudo escogiendo un filósofo que otorgase dignidad académica a la obra de Marx, cuyas carencias filosóficas eran evidentes. Por otra parte, Gustavo Bueno toma partido en una tradición de la filosofía española, y más específicamente en la historia del marxismo español. No cabe olvidar que su primera obra tiene el pretexto de una polémica con Magnán Sacristán, aunque el libro trasciende con mucho tal diferendo y se convierte en casi una primera exposición del futuro materialismo filosófico. Me voy a acercar a la obra de Gustavo Bueno en cuatro momentos. En el primero, explicaré que la vuelve contemporánea teóricamente del marxismo occidental, sin olvidar cuánto en ella revela una conjuntura específicamente española. No es solo un intento muy original de legitimar filosóficamente el marxismo, sino también de evitar cuánto en él puede desbordar a la filosofía. Y en ese sentido, Bueno continúa el debate que tuvo con Magnán Sacristán. Así, tanto Gustavo Bueno como el marxismo occidental tradicional comienzan a alejarse de una nueva generación marxista que aparece en aquellos años centrada en cultivar las ciencias sociales, incluso las muy ortodoxas. El ejemplo básico será el del marxismo analítico con grandes consecuencias en España, epistemológica y política, aunque también cabe incluir en ella los trabajos ejercidos desde la literatura de Friedrich Jameson en Estados Unidos o de Juan Carlos Rodríguez en Granada. En el segundo momento, explico cómo la vinculación con las ciencias sociales se produce, aunque no solo, a partir de una discusión con la antropología. Esta discusión tiene un significado político de primer orden. En los siguientes claves de mi intervención, intentaré describir las principales aportaciones de Gustavo Bueno en el marco de ciertos temas nucleares del marxismo, fundamentalmente el de los parámetros históricos desde los que juzgar las diversas civilizaciones. En el tercer momento, mostraré cómo la articulación del materialismo histórico de Bueno, notablemente evolucionista, se encuentra desde el comienzo asediado, preocupado por un principio de defensa de la conquista de América, algo que comienza ya, pero muy marginalmente en tecnología y utopía, y termina en España frente a Europa. Por cuestiones de espacio, no trataré cómo esto se enclava en una tradición muchísimo más amplia de reflexión filosófica sobre la hispanidad, que eso lo haría en otro lugar. Y, para terminar, presentaré algunos rasgos de su vinculación entre la filosofía y socialismo y la interesantísima teoría de la revolución desarrollada en el mito de la izquierda. Bien, Gustavo Bueno comienza publicando a lo largo artículos sobre lo grundirse en la revista Sistema, concretamente en sus números 2 y 4, si no me equivoco. Era un problema fundamental dentro de la marxología. En particular, el tema del que voy a hablar, y nuestros filósofos introducirán en ese debate, la cuestión de la continuidad o la discontinuidad del mar joven y del mar maduro. En fin, se trata, como cualquiera pueda adivinar, del famoso problema de la rostura, y será la interpretación de la misma la que le llevará a chocar con una joven promesa del marxismo español en la época de Gabriel. Pero la palabra rostura es solo una palabra, y para hacer una buena descripción de cómo se recibió en España y de los distintos significados que tuvo, habría que estudiar su campo semántico, no solo en la obra de Gastón Bachelard, que la emplea muy raramente, según Etienne Balibar solamente dos veces, sino también en el de Luis Altissert, que ya había hecho su ensayo de autocrítica, pero que fue quien la introdujo en el marxismo. Y es muy interesante cómo la palabra rostura, rostura epistemológica, se recibió en nuestro espacio intelectual, porque la rostura sufre de lo que Bachtin consideró característico de cualquier signo ideológico. Se abre a acentuaciones muy distintas. Por poner una acentuación completamente diferente a la de Gustavo Bueno, está la rostura que, para los poetas de la otra sentimentalidad en Granada, influidos por Altissert, a través de la obra de Juan Carlos Rodríguez, rostura significó fundamentalmente trabajar otro modo de sensibilidad, intentando impugnar la ideología dominante a partir de otra reconstrucción de la forma a priori de la sensibilidad. Esta rostura se apoya en la idea de Juan Carlos Rodríguez de la vinculación histórica entre la poesía y la literatura y el sujeto moderno, todo lo cual venía explicado en una obra de 1974 que es Teoría e Historia de la Producción Ideológica. Obra altusseriana, muy altusseriana, pero de un altusser diferente al que reciben al viac o bueno. En un trabajo anterior, en la norma de la filosofía, al que ha hecho referencia Antonio García Sánchez Mase, concluí situando a Bueno dentro de un problema específico de la filosofía española del siglo XX, de la filosofía del siglo XX, pero que en España se desarrolló con particular acuidad. El de la legitimidad de la filosofía ante el avance de las humanidades y el avance de las ciencias sociales. Ese problema lo planteó vigorosamente Ortega, sobre todo en un libro, le dio al principio al Leinitz, que bueno, leyó, y bueno, como le leyó y reseñó. Considero que ese debate es central, aparte de otros posibles, en la disputa sobre la cuestión de la ruptura. Por un lado, Bueno discute, no siempre con mucha caridad, la tesis de los dos Marx, atribuida a Altisser, y la epistemología de la ruptura del corte epistemológico. Digo no siempre, sino con mucha caridad, porque rara vez, por lo que yo he podido leer, da la palabra largamente a Bachelard o a Altisser, con lo cual, quien lea ambos, quien los leyese ya cuando Bueno escribía, podría sacar la conclusión de que Gustavo Bueno ofrece una versión de sus tesis fáciles de refutar, las tesis de Altisser o de Bachelard. En cualquier caso, y eso sobresale en el artículo de Sistema, existe un aspecto de la tesis de un mar científico que a Bueno preocupa sobre Manet. Cito a Gustavo Bueno. Queremos plantear esta pregunta decisiva, el artículo de Sistema, ante todo como un correctivo a la ingenuidad acrítica de quien, sin mayor reflexión, interpreta al capital con todas sus consecuencias prácticas como una obra de estricta ciencia económica, económico-política o histórica. Como un correctivo a quien identifica la interpretación científica del marxismo precisamente como la verdadera y exclusiva crítica a otras interpretaciones ideológicas, morales, humanísticas, religiosas, cristomarxismo, marxismo musulmán, ciertamente insuficiente y blanda. Nuestra pregunta quiere ser ya por sí misma el principio de esta crítica al terrorismo de la crítica científica, practicado, dicho sea de paso, por gentes de letras, sociólogos, puristas y historiadores que en su vida han pisado un laboratorio. Este terrorismo solo tiene eficacia cuando se da por supuesto a la alternativa ciencia e ideología, incluyendo en esta a la filosofía. Frente a lo cual, Gustavo Bueno insiste es la idea central de sus aportaciones en el papel central de la categoría hegeliana de espíritu objetivo para poder comprender a Marx. Marx nos dice, con una imagen brillantísima, no es el galido de la historia, sino el Einstein de la historia, e igual que no se puede comprender la mecánica relativista sin hacer referencia a la mecánica clásica, tampoco podemos comprender a Marx sin situarlo en las coordenadas de Hegel. Como ya señalé, Gustavo Bueno participa de la tendencia a proporcionar a Marx un referente filosófico potente que lo proteja. Continúa una tendencia del marxismo occidental que tendrá un importante curso en la vida filosófica española ante hoy. Así, por ejemplo, podríamos decir que Felipe Martínez Marzoa protegerá a Marx con Heidegger como guardaespaldas y más recientemente la interpretación del marxismo de Carlos Fernández Liria o Miguel de Grestaone y Liria o Miguel de Grestaonero recurrirá acá. Pero en Gustavo Bueno existe una importantísima novedad que no es otra que la utilización del capital teórico adquirido en la filosofía tradicional católica en la que no pudo menos que formarse y la introducción de esas cuestiones en los debates sobre el materialismo. Y esto, me parece, en múltiples dimensiones cada una de las cuales exigiría una discusión precisa y yo entre eso en algunas. Por un lado, Bueno reescribe los debates marxianos en las coordenadas en las que él mismo forjó su matriz intelectual. La discusión entre un marxismo continuista y otro discontinuista podemos leer sobre la obra de Marx puede retraducirse en los debates entre Abel Rohe y Tomás de Aquino. En otras ocasiones es la idea de materialismo la que puede prescindir de los autores contemporáneos y encontrar un guía teórico en la obra de Domingo Gundinsalvo. Gundinsalvo, por ejemplo, nos libera del monismo metafísico si bien el lector podría pensar que dos de los rasgos centrales del materialismo defendido por bueno, la lucha contra un esencialismo expresivista que todo lo explica y la crítica al teleologismo son aspectos que se encuentran ya en el altúser de contradicción y sobredeterminación o del que escribió el marxismo no es un historicismo presente en paralelo del capital. Todo eso para quien leyera el marxismo en aquella época quedaba meridianamente claro según creo en el primer libro de Gabriel Albiac altúser cuestiones del leninismo. Bien, si Ortega y Sacristán pasamos al frente de las ciencias sociales y a la etnología si Ortega y Sacristán dudaban de la autonomía de la filosofía bueno, se dedicará a reivindicarla. En su materialismo escrito desde coordenadas marxistas tendría a reventar la idea tendría a reventar desde dentro la idea de un nuevo comienzo en Marx. Marx no era un nuevo comienzo de nada. El contraste por ejemplo con el anteriormente citado Juan Carlos Rodríguez es altamente significativo donde bueno reivindicaba a continuidad a Rodríguez le espantaba en una nota de la historia de la producción ideológica los restos de esencialismo filosófico existentes en Marx la historia de la filosofía en la lucha entre los amigos de la idea y los amigos de la tierra utilizando una imagen de Platón y lo hacía desde un historicismo radical. Bueno, por contra se ve tenía como interlocutores fundamentales a profesores de filosofía y esto es un aspecto fundamental de su marxismo. No hacía falta reconvertirse a las ciencias sociales no hacía falta pasar a ser otra cosa porque éstas sin el auxilio filosófico sólo podían disparacarse. Así le ocurre a la antropología al olvidar que se funda lo quiera o no en la idea de barbarie y ello le conduce a desconocer la diferencia entre las culturas la jerarquía entre ellas. De ese modo me explica bueno en etnología y utopía cito la etnología opera una suerte de interiorización de la barbarie al coordinarla a un mismo nivel con la civilización dentro de una misma esfera epistemológica en la cual la barbarie deja de ser extraña. Subrayo esto como crítica central la antropología epistemológica y política. Me detendré en este punto porque en él se revelan rasgos importantes de la concepción de Gustavo Bueno. primeros rasgos del mayor significado político porque el reproche al desconocimiento de la idea de barbarie oculta o presenta una reivindicación de la simetría civilizatoria que desembocará claramente que desembocará claramente en esto bueno o que puede desembocar o que obviamente es predecesora de la idea de imperio tal y como se formula en España frente a Europa. Así por ejemplo en etnología y utopía ciertamente que de manera aún muy marginal Bueno explica que la conquista del imperio astetca supuso la incorporación de éste a la historia universal con mayúsculas ya que aquellos permanecían en la barbarie y separados de la corriente cito también universal de la civilización. Para Bueno los españoles el título precioso de tu libro Hermes Católico llevaban dentro a los griegos y trataban a todos los pueblos conquistados cito de nuevo al área de difusión helénica. La crítica de la antropología es una crítica también política puede uno suponer que a través de ella se persigue el tercer mundismo político y el relativismo culturalista presente ya en la izquierda nacionalista española. No se dice solo no se dice solo que todas las culturas no sean equiparables algo que han defendido muchos pensadores situados claramente a la izquierda. Bueno está el enemigo del relativismo cultural como el filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis quien insistía en la existencia de una innovación política específicamente griega que iría siendo recuperada y profundizada en otros momentos de la historia. Castoriadis y es una diferencia respecto a Gustavo Bueno insiste en que esas innovaciones son localizadas y su reaparición no se encuentra en absoluto garantizada. Aquellas sociedades que se inspiran en lo que él llama el germen griego a la vez filosófico y democrático no pueden considerarse iguales que las que creen en la ordenación del poder por designio divino. Pero no se trata para Castoriadis de una tendencia que recorra el mundo sino de un germen histórico que puede o no ser reactivado voluntariamente por los individuos. Independientemente de que sean conscientes o no de ese legado cultural griego. Puede ser reactivado y que siempre que se reactiva se hace con profundas transformaciones y también con pérdidas. Y esto es muy importante para el juicio o para insertar en el marxismo la cuestión del imperio. La tesis de Buena es distinta. Pareciera como si el pasado aquí le doy la palabra a Altice muy a la medida de Hegel no contuviese opacidad ni obstáculo alguno. Alejandro sobrevive en los reyes católicos que lo incorporan y lo superan. Alejandro Mayer. Las supervivencias de las que se ocupa la etnología se encuentran fuera de la historia no de la historia con minúscula pues nadie negaría la persistencia de la barbarie sino de la historia con mayúscula que sirve de parámetros para juzgar el pasado y alumbrar el futuro. El material etnológico dirá bueno en esa obra de juventud de su juventud como filósofo o como escritor el material etnológico dice bueno con un término que utilizará mucho más tarde para caracterizar a una corriente de la izquierda caracterizada de forma despectiva es puramente extravagante en la primera aparición con significado político de la noción de extravagante. La izquierda extravagante ustedes lo conocen mejor que yo será aquella que plantea discusiones políticas irrelevantes por ejemplo la existencia de una física de izquierda a una de derecha o si se puede ser biólogo de centro-derecha en 1971 ya Gustavo Bueno consideraba a los indios de las praderas o a los maoríes son ejemplos suyos tan absurdos desde el punto de vista de la historia universal no como personas como los partidarios de la biología de centro-izquierda habitantes de un espacio-tiempo filosóficamente irreal. ¿Cómo situar el discurso de Gustavo Bueno? Yo creo que nadie puede negar que toque un problema central en el marxismo y específicamente en el marxismo español por un lado por el propio pasado de España y por el otro debido al efecto que sobre el relato de nuestra historia tuvo la mirada etnológica y la revolución antropológica y su popularización de masa en aquellos años notablemente representada por su antropólogo de predilección y de crítica Claude Lévi-Strauss. Manuel Sacristán en aquel tiempo presentó y tradujo para la historia de 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 Jerónimo. En su preparación utilizó Manuel Sacristán obras de Lévi-Strauss que hoy conocemos gracias al trabajo de mi amigo Salvador López Arnar. Y Sacristán en sintonía con Gustavo Bueno criticaba en Lévi-Strauss que su metodología de análisis albergaba citó a Sacristán una manera de entregarse a la sociedad primitiva y un trasunto de la creencia en la conservación por esta de valores que no se deberían haber perdido. La crítica de Manuel Sacristán a Lévi-Strauss es muy similar a la que se formula en etnología y utopía. No de otro modo abundaba Sacristán podía leerse la diferencia de Gustavo y la diferencia entre sociedades frías que conservan valores de serenidad y equilibrio y sociedades calientes. Y Sacristán remachaba la posición de Marx era que la conducta dinámica caliente la historia llevaba a la producción o ganancia de valores pacientes de equilibrio llevaba al progreso y en ese sentido estaba claramente enfrentada a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss decía Sacristán era completamente russoniano y tenía un fondo filosófico completamente russoniano. Por tanto la posición de Sacristán incorporaba también parámetros de progreso si bien la notalidad la tonalidad era marcadamente diferente. Los choques culturales decía Sacristán producían enocidios dependiendo de los adelantos técnicos de la cultura invasora y en ello nada contaba la boldad o la maldad de los individuos. Los imperios mataban por la superioridad tecnológica no porque fueran buenos o malos. Francisco Fernández Wey por ejemplo recogía esta idea paradigmática en su estudio sobre Bartolomé en las Casas un estudio que cabría poner a discutir con la España frente a Europa de Gustavo Bueno que está con el libro de Pedro Insúa y con el libro de Fernando Pérez Ahora bien la tesis hegeliana de una integración y superación del pasado en formas históricas superiores era notablemente polémica con cierto marxismo. Carlos Fernández Liria inspirándose en el balibar para leer el capital en su libro El materialismo señalaba el carácter azaroso de cada modo de producción el cual combinaría elementos de muy diversa procedencia. Sobre este asunto bueno no mostraría problema alguno estaría de acuerdo. Ahora bien parece difícil casar la capacidad para designar como extravagante una previvencia histórica con la crítica del llamado más tardío a toda filosofía de la historia en particular su consideración de una vía al socialismo basándose en la comuna rural rusa no con un mar anterior sino específicamente con ese mar. La referencia que dice a Castoriadis resulta interesante en otro punto. Bueno considera que los griegos lo dice explícitamente imponen la idea de una cultura que está ceñudamente en conflicto con la barbarie. Es una tesis de enormes consecuencias y a mí me extraña que la presente tal cual y no corregida o yo no la he leído y que la presente tal cual un pensador de la enorme cultura y sensibilidad histórica del filósofo de los peojanos. Castoriadis nos explica y está en muchos lugares que Esquilo nos dejó constancia en su tumba de Siracusa de su hazaña en maratón y en la tumba ponía que los persas nos lo recorrerían a él sin temblor o malestar algo parecido. Pero cuando compuso en la tragedia los persas una visión intelectual de aquel conflicto la lamentación de la reina Atosa por la arrogancia de Jerjes es imposible encontrar en ella cualquier rasgo de nocentrismo. Lo que le ocurrió a Jerjes y que lamenta la digna y sapientísima esposa del gran Darío es algo que le podría acontecer a cualquier griego. Es universal la observación humana. Del mismo modo en la Elíada no son precisamente los griegos quienes sobresalen en virtudes políticas. Héctor es el príncipe ciudadano por la autonomasia y entre Gaminó y el troyano períamos el lector no tiene dificultad alguna para elegir. Heródoto atribuye a los persas la invención del concepto de democracia el conocido como debate persa. En suma que como Castoriade interpretó aquí siguiendo a Hannah Arendt la mirada etnográfica se encuentra vinculada también a la capacidad de autodistancia y a la idea de objetividad. Y sin esa idea de objetividad la idea de democracia se vacía de uno de sus principales pilares. Por tanto la cuestión de la contraposición cultura barbarie puede decirse de muchas maneras. Si yo me equivoco el modo en que la dicen los griegos es un modo tremendamente matizado y que impone tareas de descripción muy particulares a la antropología. Entro en ella. Yo creo que en su crítica a la antropología bueno mezcla dos planos y yo lo sigo en uno y no lo sigo en otro. Por un lado por un lado el plano en que no lo sigo toda pregunta etnográfica si quiere mantener viva la escucha y si quiere animar la exigente recolección de datos necesita partir en principio metodológicamente no ontológicamente de que todas las culturas son equiparables. Al menos todas se merecen que se les planteen las mismas preguntas. La alta cultura filosófica puede ser definida alrededor de ceremonias de integración pretendidamente intelectuales tanto como cabe preguntar por la filosofía espontánea de los bereberes o sobre la idea de democracia de los iroqueses que parecen por cierto tuvieron alguna influencia en la visión de los padres fundadores de Estados Unidos. Cierto Gustavo Bueno puede detectar los referientes a propósito de tecnología y utopía que tras la frialdad etnológica se esconde una agresión a los civilizados y efectivamente el intento de descripción de las culturas exógenas puede derivar en un esencialismo populista o relativista pero eso se produce porque hemos pasado de un relativismo descriptivo de un postulado de descripción a un populismo esencial. Cuando se critica el populismo esencial Gustavo Bueno tiene razón cuando se critica el relativismo descriptivo se está eliminando una de las condiciones de posibilidad no me atrevo a decir de cierre categorial de la posibilidad de desarrollo de la antropología. Yo no voy a criticar ese populismo parece además algo intrínseco al marxismo y en este sentido Gustavo Bueno no es extraño al marxismo. Convertirlo en el enemigo fundamental me parece algo más desequilibrado en la tradición inspirada en Marx. En cualquier caso sea cual sea la tradición inspirada en Marx si Walter Benjamin ha representado un marxismo antiprogresista por antonomasia creo que al Gustavo Bueno de los años 70 cabe atribuir un polo un polo radicalmente opuesto el de un evolucionismo un hegelianismo sin contemplaciones. Benjamin sería el campeón del pionismo histórico y de la desconfianza de una historia escrita por los vencedores. Si Bueno y Benjamin pudieran ser incluidos y comparados dentro de una tradición común la marxista Bueno sobresaldría por su legitimismo histórico. Los vencedores hacen la historia porque la han hecho y porque además pueden englobar a las sociedades vencidas Tito de un modo más amplio. Bien yo creo que esto tiene cuestiones fundamentales acerca de la práctica misma de la historia de la filosofía y entro aquí en la relación de Bueno con la sociología del conocimiento marxista. Yo creo que la visión de la crítica en la antropología nace en un punto no en otro que yo creo completamente afortunada porque se ha integrado a los griegos y a una Grecia muy particular la enfrentada a una esencia bárbara dentro de un sistema de legitimación del evolucionismo. En este punto esencial para la teoría de la izquierda de Gustavo Bueno y para la teoría de la izquierda que formulará más tarde se necesita considerar su modo de historia de la filosofía. Levi-Strauss por ejemplo explicaba precisamente lo contrario. Él era estudiante de filosofía y gracias a los griegos se hizo enólogo. Se hizo enólogo porque gracias a ellos comprendía cuánto se le escapaba de aquella cultura y cuánto se le quedaba oscuro de aquel tiempo. Es el mismo postulado metodológico que nuestro José Ortega Gasset en el prólogo a la historia de la filosofía de Emil Breyer recomendaba. Lo primero que tenemos que hacer ante Platón y Aristóteles es mostrarnos lo extemporáneo y lejanos y lejanos que nos resulta. Esa es la primera teoría de misteriedad de la filosofía. En aquellos años y en polémica específica con la filosofía no es un marxista pero plantea problemas similares a los de un marxista Francisco Rodríguez Arrado defendería tesis similares. El trabajo filosófico que hizo en varios de sus libros se fundaba sobre la falta de comprensión de las variaciones históricas por ejemplo entre lo que cabe o no cabe considerarse como filosofía. En ese sentido Rodríguez Arrado cuestionaba el canon histórico de lo que debería considerarse como filósofo y podría pensarse exigiría tener en cuenta nuevas fuentes para comprender el pensamiento incluido lo que nosotros denominamos como filosofía. Pero bueno atacando directamente a Francisco Rodríguez Arrado criticándolo directamente en la metafísica presocrática consideraba que la filología era un intento de aplanación de la filosofía similar al sociológico de hecho lo expone el filologismo y el sociologismo como el mismo tipo de pecado epistemológico donde Ortega y Levi y Estrón encontraban en la falta de continuidad histórica un estímulo para la comprensión compleja de la filosofía Gustavo Bueno encontraba en esa falta de integración histórica un obstáculo para justificar su posición proporciona dos razones las cuales tienen distintos alcances y en esta se encuentra su visión del materialismo histórico la primera razón fue egrimida ya en su polémica con Manuel Sagrista la filosofía se encuentra vinculada nos dice Gustavo Bueno a su nacimiento en la Grecia Grásica dentro de una división del trabajo racional es un bueno extremadamente durquimiano ahora bien se encuentra vinculada entre sí por relaciones de continuidad histórica lo que impugna toda visión sociologista que es solidaria del filologismo de la filosofía visión sociologista nos decía Bueno que es la de Lukács la de Lucien-Golmán o la de Sartre es decir de un sector fundamental del marxismo occidental era una sociología del conocimiento marxista consideraba Bueno groseramente expresivista es decir que quería encontrar en cada elemento de la época a la manera de las monadas de la Iniz el resumen de la misma el hegelianismo de Gustavo Bueno no es un hegelianismo expresivista de este tipo insiste en la continuidad pero se cuida mucho de ello más tarde en el texto que envió al homenaje a José Luis López Aranguren explicará que esa continuidad sobrevive en formaciones sociales diferentes y puede ser utilizada por clases sociales distintas si la filosofía alemana fuese como sostuvo Eine la expresión de los intereses de la burguesía alemana lo hará a través de la refracción que imponen formaciones sociales históricas anteriores que esas mismas filosofías recuperadas con un ejemplo brillantísimo dice al ajedrez se juega igual aunque los reyes sean faraos la clave de nuevo la encontramos en el vínculo entre independencia histórica y prevencia universal la tesis que expone Gustavo Bueno tanto en los ensayos materialistas que incorporan el texto de Aranguren como en su libro de polémica con Sacristán recuerda mucho a la tesis que en 1981 Frederick Jameson el marxista norteamericano egrimirá en el inconsciente político traducido al español como documentos de cultura documentos de barbaridad que decía Jameson la lectura de un texto debe ser algo más que un ejercicio de autopulación biográfica o de definición clasista porque existen continuidades históricas complejas las formaciones sociales el mismo que dice Gustavo Bueno incluyen rasgos de distintos modos de producción los cual permite articularlos dentro de anticipaciones no solamente del pasado sino de anticipaciones de otras historias posibles porque ese juego entre diversos modos de producción es lo que permite la imaginación histórica en un sentido muy próximo al del español el profesor norteamericano reivindicará una historia concebida ahora en un sentido más vasto de secuencias de modos de producción y de la sucesión y destino de las diversas formaciones sociales desde la vida prehistórica hasta lo que la lejana historia nos tenga preparado y en dicha continuidad diríamos sumando a argumentos de James un argumento de Gustavo Bueno pero escrito diez años antes lo que permite el carácter crítico de la academia donde nos dice Gustavo Bueno cita a Gustavo Bueno solo de un modo podemos entender sociológicamente como una institución la academia que hunde necesariamente sus raíces en la sabiduría mundana de un pueblo o de una clase social puede a la vez erigirse como órgano crítico cuando en esa institución entran también corrientes de experiencias procedentes de otras sociedades de otros pueblos o de otras clases sociales tal es la única manera posible de entender la misión revolucionaria y crítica de la academia por respecto de la sociedad en la cual se soporta se cierra la cita esto impone un programa de trabajo enorme ambiciosísimo para quien desee seguir a Gustavo Bueno comprender las permanencias exige un trabajo improbo de reconstrucción reconstrucción de como la idea encarnada en tecnologías instituciones e ideologías fermentan en ideas filosóficas reconstrucción de como la idea filosófica se materializa en dominios prácticos de acción ya sea en la vida cotidiana ya sea en los saberes científicos Gustavo Bueno ofrece un programa filosófico en ruptura con cualquier tipo de escodasticismo del comentario de texto que exige una filosofía informada de las ciencias y de las prácticas cotidianas porque de otra manera es una filosofía que nada en el vacío la filosofía por supuesto solo ofrece resultados provisionales testimonios de totalizaciones partidas este programa me parece a mí puede entrar en conflicto con otro motivo presente en Gustavo Bueno al que hizo referencia Alberto Hidalgo Tuñón en un artículo y que me parece muy importante y que es la segunda razón por la que se reclama la continuidad de la tradición filosófica esa razón aparece en la metafísica presocrática de la discusión con Rodríguez Adrago es una opción específicamente gremial dicho esto en sentido neutro no siempre presente en su pensamiento porque al final renegará de la filosofía para profesores de filosofía muy claramente pero que resulta básica para comprender a quién en aquellos años 70-75 lo que se está centrando en mi intervención elige Gustavo Bueno como interlocutor explícito de su discurso porque si el modelo anterior reclama un tipo de formación teórica el modelo de Gustavo Bueno reclama un tipo de formación teórica esta incluye un tipo de práctica teórica y empírica que desborda con mucho la filosofía queda fuera de la capacidad de la capacidad de la filosofía de hecho que queda fuera de la capacidad de una sola persona o del mito del empresador individual necesita trabajarse en equipo y sin embargo a nivel de los planes prácticos para materializarlo Gustavo Bueno no es siempre muy explícito en ocasiones eso está en los ensayos materialistas parece apostar por una filosofía que interioriza los métodos de las ciencias sociales y le asigna su objetivo de la filosofía así sobre el sentido popular de materia propone servirse de sondeo estadístico sin ofrecer rastro alguno del enorme trabajo de crítica de las encuestas que recorre la sociología ya en aquella época un otro momento es la constitución de la identidad personal cerrada o abierta a la trascendencia la que debería encontrar el apoyo de la ciencia empírica las ciencias sociales aparecen así en el discurso de Gustavo Bueno como ciencias a las que uno le podría sacar sus tecnologías sin aprender demasiado de sus teorías esto tiene la mayor importancia para el oficio de filósofo efectivamente la historia de la filosofía no puede confundirse Gustavo Bueno lleva razón con una historia sociológica o cultural que la reduciría a ser más o menos la expresión de un entorno pero la alternativa de Gustavo Bueno es que habría que responer en la metafísica presocrática esa historia de la filosofía a partir de nombres propios que forman sistemas la historia de la filosofía solo cabe reprimirla a partir de nombres propios que forman sistemas incluso cuando tenemos que completar los sistemas por la evidente laguna histórica de transmisión y que se concatenan dentro de una suerte de historia interna de la filosofía aquí se ve la sensibilidad y la profundidad de su debate con sacristán es verdad Gustavo Bueno lo explica que puede admitirse a la ciencia social en esa historia interna que lo dice de modo así muy flamenco siempre que sepan algo de filosofía siempre que demuestre que sus estudios sobre la historia de la filosofía son relevantes para la propia filosofía que sea pertinente o no evidentemente es algo que solo puede decidirlo la investigación por ejemplo buena parte de la idea del círculo de Viena se encuentra en unidad a un programa socialista de concepción de la concepción de cómo medir empíricamente la felicidad de comunicación por medios gráficos y no por medios lingüísticos y instituciones de ilustración cotidiana yo creo que solo comprenderá poco quien meta el círculo de Viena dentro de un sistema de la idea del círculo de Viena y las considere como resumen y que Ortega como alquimia personal de un conjunto de pesadores evidentemente las unidades de descripción para una historia informada de la ciencia social y de la filosofía no pueden ser los nombres y los sistemas son campos y redes de interacción socioculturales que permiten descubrir el vínculo ha salido en intervenciones anteriores mías entre la crítica de Noira Popper y su trabajo militante incluso que esa crítica pretendía reivindicar un espacio epistemológico fundado para la sociología y para el marxismo con nombre y el sistema se cae el riesgo de caer en una fácilmente en lo que Ortega criticó en la idea de principios Leibniz como escolástica Gustavo Bueno lo sabe bien y dio una definición precisa de dicha actitud escolástica en filosofía la historia escolástica la obra en materia una obra posterior solo cito a Gustavo Bueno solo podría simularse interponiendo imaginarias derivaciones entre episodios o excepciones que en realidad son fragmentos de procesos históricos culturales mucho más complejos precisamente aquellos que han sido previamente abstraídos entre esto y la descripción de la historia y de la filosofía en torno a las normas y sistemas yo veo una enorme tensión yo creo que este asunto requiere mayor desarrollo fundamentalmente ver cómo con sus instrumentos filosóficos Gustavo Bueno fue capaz de desarrollar su ambicioso programa filosófico por ejemplo leyendo aprendiendo y discutiendo su interpretación del protágono de Platón o generó una escuela evidentemente muy productiva este seminario es un ejemplo pero sin que se pueda evitar como en cualquier otra escuela la tendencia a reproducir su sistema en cualquier material filosófico esto no se debe a una degeneración academicista ni a un problema subjetivo en absoluto eso lo encuentran todas las escuelas la que yo conozco también la que yo conozco se nos tenía que decir no repitas tanto hábitos y campos que era un pelmazo sino que es resultado de todo modelo ambiciosísimo de descripción que no comprende cuáles son las condiciones de su realización o más importante cuáles son los caminos por los que puede degenerar en imitación estereotipada lo apuntó críticamente al respecto Vidal Peña en un texto cito a Vidal Peña la verificación histórica del materialismo filosófico esto es la comprobación de que la conciencia filosófica ha recorrido efectivamente en una u otra forma las nociones elaboradas en los ensayos podría tomar el aspecto entonces de una historia de la filosofía a la manera por poner un ejemplo muy claro de la de un Hegel aunque con otros contenidos podría convertirse en la búsqueda de aproximaciones o deviaciones al modelo Vidal Peña habla condicionalmente no dice que eso lleve a eso en la averiguación de filosofías más o menos preparatorias entre comillas más o menos defectivas por respecto al materialismo filosófico de partida y de llegada y es en estos desarrollos donde se comprobará si el materialismo y yo creo que es en la discusión de estas cuestiones donde cabe comprobar en la práctica si el materialismo filosófico queda más allá o más acá en la práctica más allá teóricamente sin duda y si tiene un nivel al final que la sociología del conocimiento característica del marxismo paso ahora a las cuestiones más específicamente políticas a la cuestión del poder espiritual en el socialismo el problema de la autonomía de la filosofía no es solamente central para comprender los acuerdos y desacuerdos con la sociología del conocimiento marxista tiene un papel político de primer orden que es que filosofía se encuentra unidad prácticamente y en su intervención de 1972 sobre la economía Gustavo Bueno lo señaló en una intervención ayer recusa la distinción entre base y superestructura la base económica no comanda la superestructura como si fuera su reflejo más bien se desarrolla en otra metáfora muy brillante al modo de un esqueleto que crece a la vez que el organismo la reproducción cultural es central para la estabilización económica y de hecho pueden pensarse en articulaciones científicas diferenciadas para una economía no intervencionista él pone el ejemplo de la economía fundada en la supuesta ley de SAI y para una economía socialista ALBA requieren para alcanzar el equilibrio económico la intervención constante de factores que debordan la economía en el sentido el papel de la filosofía en un programa político incluso para un proyecto económico es central es el ensayo sobre las categorías de la economía política en ese ensayo y en el ensayo materialista en el primero sobre las categorías de la economía política figura en el primer ensayo de manera más reducida figura una consideración sobre el vínculo entre filosofía y socialismo fundada centralmente en un solo punto la filosofía nos enseña al modo del antiguo estoicismo la dependencia del sujeto respecto a totalidades que lo devuelven de ese modo muestra que cada yo se encuentra engarzado con la totalidad de los yoes tal concepción impide el ensimismamiento personal y amplía podríamos decir con términos de George Herbert Mead el interlocutor virtual de los sujetos en su trabajo contra el egocentrismo el poder espiritual filosófico coadyuva a la estabilidad del socialismo el trabajo de imbrincación del ego en estructuras que lo superan permite abrochar los intereses individuales con las preocupaciones colectivas un marco aurelio del socialismo o cada uno de los centenares de Sócrates profesores de filosofía que servirán en el britaneo de la patria socialista insistirían en cómo la existencia pese a su apariencia individual se encuentra vinculada con existencias anteriores presentes y futuras existencias con las que no medía interacción cotidiana pero cuyo esfuerzo se encuentran presentes en cada una de nuestras acciones son su condición de posibilidad y deben por tanto ser tenidos en cuenta en nuestras evaluaciones y en nuestras decisiones es una imbricación filosóficamente brillante de la vinculación entre la filosofía y el socialismo por tanto la filosofía ayuda al socialismo mediante la introducción de una referencia colectiva en experiencias que dejada a su propio curso se consagraría al egoísmo encallaría en el egoísmo pero esa filosofía no puede predicar en el vacío no procede y esta es la clave y aquí es donde está el debate de las resistencias desde abajo debe articularse con planes y programas reales en 1999 tras la caída del socialismo real los factores reales del socialismo habían desaparecido y Gustavo Bueno propondrá otras formas de articulación filosófica del yo y la totalidad sin cambiar esencialmente el modelo teórico en mi opinión con estas reescribe la propia tradición socialista dentro de una filosofía de la historia y realiza tres operaciones tres operaciones la primera diferencia dentro del mismo cuerpo del marxismo una tradición insolvente y utópica y otra capaz de intercalarse intercalarse a un término de bueno con el curso efectivo la primera utópica es la de Carlos Marx la de Carlos Marx la segunda es la de Lenin y Stalin esto se hace articulando el motivo del internacionalismo Gustavo Bueno escribe el motivo del internacionalismo dentro de una genealogía de los imperios es una salida ciertamente original al problema del internacionalismo proletario segunda propone una interpretación histórica de la tradición de la izquierda a partir de un análisis de la revolución francesa que ocupará el centro de su obra el mito de la izquierda la tercera operación consiste en identificar una derecha socialista en el mito de la derecha con lo cual el círculo se cierra puede conservarse la vinculación entre socialismo y filosofía situándose uno en lugares muy diferentes del espectro político en la izquierda al margen y en combate con el anarquismo y las variantes más libertarias del marxismo en la derecha dentro de una tradición que comienza con Antonio Maura pasa por Primo de Rivera y llega hasta Franco tampoco es tan extraño situarse o considerar la plausibilidad de un socialismo de derecha cuando Gustavo Bueno interpreta en el mito de la izquierda que la caída del comunismo real más allá del terror o más allá de los fallos de planificación fue consecuencia imprevista de sus éxitos sociales algo que dice específicamente una sociedad de pleno empleo no puede ser rentable destruye las condiciones de la rentabilidad necesita suponemos eso no lo dice eso lo añado yo el recurso al desempleo para hacer frente a los ciclos económicos depresivos y puede que también eso no lo dice Gustavo Bueno lo digo yo y seguramente una persona con su tradición política no lo diría nunca para disciplinar a la fuerza de trabajo veamos cada una de las tres operaciones empecemos por la primera el género humano como ya he dicho no es internacional adiós que también internacional es imperioso si cantamos la internacional con Gustavo Bueno diríamos el género humano es imperioso la reivindicación del estoicismo como criterio filosófico del marxismo ha sido una constante en el pensamiento de Bueno en los ensayos materialistas Bueno relee la simpatía de Marx por Epicuro presente en su tesis doctoral como sabe todo el mundo pero corrigiendo al maestro en realidad la preferencia no dice Bueno por el trinamen Epicurio se realiza más o menos inadvertidamente desde categoría estoica las variaciones en la necesidad social implicada en la loa de Marx del joven Marx al trinamen no pueden ser relugidas a un empirismo chato representado por el materialismo mecanicista de Demócrito ni al subjetivismo sino a una idea señaladamente estoica de un orden objetivo en el que mantiene su peso la dimensión individual esto dice Gustavo Bueno esta idea la idea que le gusta a Marx de la posible desviación sin que por eso se impune la existencia de leyes objetivas es una forma estoica en que Marx lee el crinamen épico y será en el tercer capítulo de España frente a Europa donde de nuevo Bueno combine la estabilidad filosófica con la transformación política la idea de un género humano surge cuando los imperios efectivos deben confrontarse a ideales de legitimación Atilana ha expuesto la cuestión esta mañana brota entonces la idea filosófica de imperio la idea de una cosmópolis de término estoico universal servirá para impulsar un imperio que debe agrupar a todos los seres humanos para impulsar su idea para darle energía filosófica a ese imperio para darle energía intelectual también planes de fraternidad concreto es un concepto metapolítico más capaz de engarzarse con los imperios macedonio-romano solo entonces a partir de los imperios universales nos dice bueno podemos abandonar las historias bárbaras de sociedades sin lugar en la historia las sociedades a las que se consagran los antropólogos y será de tales orígenes desde donde la izquierda y específicamente la primera internacional recogerán su vinculación con el género humano si le diéramos a España frente a Europa un título fútbol lo llamaríamos genealogía del internacionalismo sería de los imperios universales donde la primera internacional recogerá su idea de género humano pero bueno la primera internacional le parece una vía muerta y esto es fundamental para sus acciones políticas solo vinculándose con un estado imperial o con una plataforma imperial puede la idea de género humano adquirir realidad en el mundo en un párrafo Gustavo Bueno en España frente a Europa despache el internacionalismo dentro de una secuencia que lo vincula con dos instituciones con las que Gustavo Bueno nos simpatizaba mucho la organización no gubernamental y con el tercer sector el internacionalismo a lo máximo que puede llegar cuando se vacía de rigor político es a eso el internacionalismo no engarzado en un imperio otra cosa muy distinta son los dos grandes imperios que intentaron encarnar en la historia de la izquierda el género humano el imperio napoleónico y posteriormente el imperio soviético aquí en España frente a Europa todavía se vincula a Marx con el imperio soviético en el mito de la izquierda el mito será la vinculación será con Lenin y Stalin y Marx quedará en otra generación de la izquierda Marx quedará situada en una generación de la izquierda que no es la de Lenin y Stalin funciona esta inclusión del internacionalismo en el imperialismo este es un problema este es el problema que a todas las personas de sensibilidad socialista les revuelve como está yo creo que en esto hay que intentar hacer una lectura equilibrada y no por ser armonista por una parte el modelo estoico es una fuente poderosa de inspiración y los argumentos que concede bueno son reales pero podría localizarse en otra lectura alternativa no desde los imperios sino desde una historia de la ideología y de las clases y de la específica forma que la ideología adquiere en las escuelas que son escuelas de control cotidiano de la vida de control constante de la vida cotidiana efectivamente Gustavo Bueno puede insistir en la dimensión imperial del estoicismo que perseguiría integrar lo máximo posible nunca del todo las ciudades políticas efectivas en lo que los estoicos llamaban la gran ciudad la cosmópolis universal ese compromiso el que separaría a estoicos de epicúreos y lo que haría a los epicúreos beneficiarios preferentes aunque no únicos de los decretos de expulsión de los filósofos en la república y en el imperio romano ese compromiso se encuentra no solo unido a procesos de ampliación imperial de las sociedades sino también y esta es la crítica que cabría hacer a Gustavo Bueno respecto al ejemplo estoico de revuelta e igualación social en el seno de cada ciudad política en el vídeo lo dice defensores de la reforma agraria fueron esfero y arregleómenes en Esparta sirviéndose de una idealización de la gran red de Licurgo lo veo cuando quería hacer una innovación siempre refería a una constitución fundamental fuera de Solón o la de Licurgo el mítico legislador espartano y esto se hace en el siglo III ya en el siglo II pero fuera de la sociedad política espartana y del proyecto específico espartano encontramos otra vez a Cicerón quien nos lo cuenta a la escuela estoica dividiéndose entre diógenes de Babilonia y Panecio o tal vez Panecio estuviera manipulado por Cicerón no lo sabemos dividiéndose entre quienes exigían el igualitarismo y entre quienes proponían respetar la propiedad privada y jugaban temerarias temerarias las reformas del extranjero de la historia se utilizaba la experiencia de Cleómenes para decir estos tíos que están ayudando a los gracos son peligrosísimos para Roma de ese modo algunos estoicos una fracción de los estoicos la fracción podríamos decir republicano-romana mientras que la fracción más internacional era notablemente igualitarista sirvieron de inspiración al ataque de los escipiones contra los gracos cuyas reformas lo sabemos estaban inspiradas por el filósofo estoico Blosio de Cuma a su vez ligado al tímpato de caso otra de esas figuras del estoicismo igualitario fue Quinto Mucio Escébola hijo del amigo de Blosio de Cuma y camarada de los gracos Publio Mucio Escébola tales referencias nos muestran que los procesos efectivos de lucha de clase fueron centrales en la constitución y el desarrollo de la escuela estoica y que eran notablemente efectivos no estando obligados a ningún imperio sino pasando por sociedades políticas diferentes los imperios centrífugos funcionan como imperios generadores capaces de modificar y desarrollar pero en que está bueno los imperios centrífugos funcionan como imperios generadores capaces de desarrollar de modificar y desarrollar hasta hacerlas libres e independientes las poblaciones que incorporan así como el estado leninista era el primer estado que tenía como objetivo su desaparición cuando gobiernan las cocineras el imperio español adquiere su máximo desarrollo cuando se emancipan las ciudades la ciudad ideal habrá así acercado a las pequeñas ciudades las ciudades empíricas al ideal de fraternidad yo creo que la terminología del imperio puede sonar molesta al oído de la izquierda pero cabe aducir con bueno que eso forma parte de un prejuicio antiimperial debido a que se confunde todos los imperios con los depredadores y explotadores mi problema a la hora de definir específicamente el internacionalismo imperial es olvidar cómo contribuyen a él los conflictos de clase la propia historia no estoy con lo que muestro pasan por diversas sociedades políticas y las posiciones igualitaristas se mantienen ese problema permanece prehistino en la teoría de Gustavo Bueno de la izquierda dejo de lado que olvida todo cuanto esos imperios de grado que solo puede acompañarse a veces de estigmatización arbitraria de sus víctimas así por ejemplo a uno se le calan malos pies cuando bueno no enseña lo cual supone una prepicacia notable en cuanto a los contrafásticos que con los moricos en España tal vez hubiéramos perdido las instituciones y los locales con los que hoy lamentamos su triste suerte es desde luego arriesgado pero va a ser esta idea la idea de imperio la que se aplique a la teoría específica de las revoluciones que se utiliza en el mito de la izquierda yo creo que el mito de la izquierda se encontraba completamente ya preparado por la inflexión de España frente a Europa ahí nos encontramos de nuevo un libro muy complejo en el que bueno siguiendo su costumbre combina un análisis lógico del espacio de propiedades con una cronología histórica de los encadenamientos y los conflictos entre las diversas generaciones de la izquierda con lo primero Gustavo Bueno ofrece una articulación de ocho modelos de izquierda según se considera la división izquierda-derecha esencial al campo político o puede mostrarse en otros campos como el científico o el estético es decir si en el campo científico el estético puede haber o no división izquierda-derecha o si se considera una división común a todas las sociedades o específicamente algunas de ellas la izquierda de Lenin y la de Stalin pertenece a aquel modelo que no considera esencial a la izquierda es una izquierda que define una ortodoxia respecto de la cual hay deslizaciones de derecha y deslizaciones de izquierda es también una izquierda que sitúa la tercera propiedad dentro de ciertas sociedades políticas es decir la división izquierda-derecha solo existe dentro de ciertas sociedades políticas y no en general salvo defecto mío de lectura Gustavo Bueno deja sin explicar que tiene el leninismo-extraninismo de genérico lo cual hubiera dado lugar a debate interesante daría lugar a debate interesante es decir el leninismo-extraninismo fue también el productor del jadanovismo de la pérdida de las dos culturas la cultura proletaria burguesa que llegará con Lisenco incluso a la biología eso no está desarrollado pero en fin lo importante es que el lugar donde incluye Gustavo Bueno a Marx es en el séptimo la séptima posibilidad lógica esta considera esencial la diferenciación izquierda-derecha y por tanto que atraviesa todas las sociedades políticas la clave se encuentra en las luchas de clase y no en el Estado la lucha de clase recorrería la historia entera de la humanidad de nuevo y salvo fallo de lectura quedar sin explicar por qué esa división de izquierda-derecha hay que específica lo cual tampoco costaría mucho trabajo conociendo el compromiso de Marx y Engels con la racionalidad científica pero lo importante nos dice Gustavo Bueno es que las luchas de clase vienen siempre predefinidas dentro de cada Estado y por tanto cabe rechazar como sociologista el modelo de Marx en este momento yo creo que sin demandar a Gustavo Bueno cabe decir que tiene una relación enorme con la izquierda y la tradición marxista pero que se ha dejado de Marx el ejemplo de los estroicos creo yo podría mostrar lo contrario insisto diferentes sociedades políticas la espartana la república romana el imperio bajo César Augusto conocen divisiones de clases homólogas siempre es cierto que adaptadas porque combatir dentro de la diarquía espartana no es lo mismo que enfrentarse como administrador de Asia en el caso de uno de los de Cébola a la orden ecuestre romana pero ahí yo creo que el ejemplo estroico mostraría la relevancia de lo que Gustavo Bueno estigmatiza como un modelo sociologista marxiano que es la traversalidad de las luchas de clases por diferentes sociedades políticas hecha esta elección imperial poco sorprende que Bueno ponga la primera generación de la izquierda bajo la égida de Napoleón y a través de un modelo extremadamente sugerente de autoridad de la revolución esta funciona como todo proceso científico ante una realidad existente la descompone en átomos básicos hasta operar una nueva reconstrucción esa reconstrucción se hará una vez que nos acerquemos a los átomos básicos del proceso histórico que solo pueden ser los cuerpos operatorios o los divididos la primera reconstruye una única nación de cada estado en ello sobresalieron los jacobinos enfrentados al autonomismo de los girondinos y por tanto a la concesión de durabilidad a los restos del antiguo régimen en idéntico sentido cabría explicar la disolución de la sociedad existente por la revolución estalinista es lo mismo que hizo Napoleón Bueno nos propone así una interesantísima teoría del terror revolucionario ¿qué es el terror revolucionario? el proceso de descomposición de las relaciones sociales heredadas en la que también se destruyen los átomos individuales a los individuos sin poder luego recomponerlo sin poder luego recomponerlo bien por tanto las clases desaparecen del conflicto revolucionario es un proyecto científico de la revolución yo creo que la teoría desmerece ser tenida en la más alta consideración aunque para ello y de nuevo habría que ser creo yo más marxista que leninista estalinista y ampliar el radio de la idea revolucionaria más allá de Napoleón y las sociedades políticas modernas la teoría de Gustavo Bueno la teoría de Gustavo Bueno se parece mucho a la tesis de Jean-Pierre Bernat en los orígenes del pensamiento griego la creación de una sociedad de individuos iguales dice Bernat central en la Grecia clásica tuvo una inspiración enorme en la comología y la ciencia helénica el centro de la asamblea permitía que todas las posiciones diversas se consideraran simétricas irreversibles más preciso aunque Jean-Pierre Bernat fue el estudio inspirado en él de Pierre Vidalnaquet y Pierre Levesque que dedicaron a las reformas de Clístenes quien desorganizó las cuatro tribus existentes en el Ática convirtiéndolas en doce y mezclando estas para eliminar el control cotidiano de las aristocracias cada tribu tendría un componente urbano un componente rural y otro costero y reproduciría en su interior el espacio político de una agora de individuos iguales entre el espacio cívico de la ciudad de Clístenes y el espacio físico de una náxima andro lo dice Pierre Levesque Pierre Vidalnaquet se encuentra una homología de posiciones es mi única referencia a Bourdieu Bourdieu lo destaca muy pronto en una reseña que hace muy joven de su obra aquí está la tesis de la homología de posiciones entre diferentes experiencias del mundo ahora bien esta tesis no se presenta como una teoría esencial de la revolución porque avanzando el siglo V la razón geométrica insiste Pierre Vidalnaquet deja de vincularse a la democracia para servir de pretexto a una crítica aristocrática de la democracia con el célebre problema de la igualdad geométrica sobre el que por cierto edificó Marx su teoría del paso al comunismo tantas veces recordada por Bueno la idea de la igualdad geométrica contra la igualdad aritmética la idea de Gustavo Bueno en mi opinión se parece mucho a la idea de Pierre Vidalnaquet y Pierre Vidalnaquet con la diferencia de que estos la sitúan como una teoría solvente solamente en un periodo histórico determinado que es el que permite homologías entre el pensamiento político democrático y la cosmología bien Marx bueno lo señala utilizó plataformas ajenas a los Estados y de hecho Marx aparece como un personaje en el mito de la izquierda relativamente indefinido que parece mirar a las repúblicas particulares desde una república universal le falta añadir a Bueno creo yo es un estoico que contempla las sociedades políticas desde la cosmología universal pese a lo cual comprendía cosa que por ejemplo Bakunin olvidaba y de eso ya se encuentra completamente lejano Gustavo Bueno el papel fundamental del Estado en el advenimiento de una república comunista universal a Marx por tanto le falta comprender la necesidad de un imperio lo cual se hicieron a su manera Napoleón Lenin y Stalin la quinta generación de la izquierda o la sexta la generación de la izquierda asiática disuelta la plataforma imperial soviética y ya voy terminando queda la China que Gustavo Bueno considera fuertemente articulada por un ideal confuciano de integración comunitaria fuera de ésta quedan izquierdas sin conexión política alguna las indefinidas centradas en temas ajenos al campo político son las ya nombradas izquierdas extravagantes o las que procedentes de la izquierda acaban centrándose en valores universales también se encuentra la izquierda fundamentalista centrada en valores como el multiculturalismo el ecologismo o el agnosticismo yo creo que el tratamiento sumario y despectivo que le dedica Bueno solo muestra su absoluto rechazo a tal izquierda con su definición de una derecha socialista definida Gustavo Bueno encontrará quizá otra vinculación posible para el materialismo filosófico debo concluir yo creo que la aportación de Gustavo Bueno a la tradición marxista sobresale por la capacidad de dar un cuadro filosófico sistemático al materialismo histórico Bueno rellenó las carencias filosóficas de Marx con una fuerte teoría escolástica todo ello sin dejar de exigir un modelo materialista y descripción de la idea el programa del materialismo filosófico puede ser utilizado más allá de cómo lo hizo Gustavo Bueno o de cómo lo hace su escuela la exigencia la exigencia la exigencia de investigación que impone el materialismo filosófico figura entre la heurísticamente más ambiciosa y compleja de las que puede encontrarse en cualquier sociología del conocimiento no reduccionista por tanto creo yo el aporte de Gustavo Bueno en esto es fundamental la sociología del conocimiento es un aspecto central del marxismo y yo creo que Gustavo Bueno complementa y mejora a Marx en mucho y tal vez también a buena parte del marxismo occidental respecto a su concepción del materialismo histórico y de la continuidad histórica otro problema en el marxismo Bueno entra dentro de corrientes universalistas y evolucionistas yo creo que es bastante más cerca de Hegel que de cierto más yo creo que hay un problema de maniqueísmo en su condición de la barbarie que no empaña en absoluto su propuesta de definición del internacionalismo en términos de imperios generadores hay que ver los límites de esa idea Ah bueno yo creo esos límites le falta mucho por precisar las relaciones internas y los conflictos internos de esos imperios no basta con decir que las clases se encuentran construidas políticamente no basta quien que haya leído el capítulo sobre la acumulación originaria en el capital va a negarlo quien puede creer que eso da la vuelta a Marx eso está ya en Marx es evidente hay relaciones que sobrepasan el ámbito de las sociedades políticas relaciones de clase e ideológicas en las que puede fomentarse puede fomentarse no necesariamente va a fomentarse es un programa político una apuesta relaciones de fraternidad independientemente de las plataformas estatales y esas relaciones he intentado mostrarlo a través del ejemplo estoico impiden disolver la idea internacionalista en la idea de imperio lo cual no obstáculo para reconocer el aporte fundamental que los imperios generadores pueden proporcionar a una teoría compleja del internacionalismo ¿qué podrá sacar el marxismo para terminar de su filosofía política? yo creo que debería entregarse a una muy particular lectura de Lenin y a una consideración de Stalin ciertamente en mi opinión idealizada cuando defendía una filosofía convertida en poder espiritual del socialismo bueno nos dice una palabra sobre aquello que hago la pelota a mi presentador según Santelmase en su tesis doctoral en su tesis doctoral era uno de los principales puntos ciegos del marxismo la pobreza de su teoría del ejercicio del poder ese es el punto ciego fundamental del marxismo de toda la historia del marxismo ¿qué decir de la idealización científica del procedente jacobino? pues y como ya sería Gustavo Bueno ese proceder solo puede o es muy probable o tiene grandes posibilidades de abocar al terror y no puede uno imaginar que alguien responsable pretendería embarcarse sin muchos matices de nuevo en él yo creo que cabría otra genealogía de la idea de revolución ajena al jacobinismo y que resultase significativa para las izquierdas que existe es verdad que de esas izquierdas tiene Gustavo Bueno la peor de las opiniones pero ese trabajo si valiese la pena hacerlo y si se hiciera yo creo que vale la pena hacerlo pero no sé quién lo puede hacer irá más allá de Marx y de Bueno pero sin renunciar a la compañía de ambos yo eliminaría de esa compañía a muchos del jacobinismo a Napoleón a Lenin y sobre todo a Stalin pero en ese caso Gustavo Bueno me llamaría filósofo de la izquierda extravagante y no soy yo para quién para decirle que no tiene razón así que muchas gracias ¿Quién quiere empezar? a ver nos echan las palabras bien, bien son ocho y media bueno yo para empezar te diría algo que me parece muy apasionante que podría ser de cara a esa genealogía cuando vimos el vídeo antes hay un momento que no sé si es Neira o Gracia Noriega el que dice lo del 68 y lo del narquismo el nihilismo y tal bueno vamos a ver efectivamente si vamos interpretándolo de otra manera lo que fue la bancarrota la segunda internacional la creación de la tercera internacional claro hay el debate ese siguiente por bancarrota el rendimiento la segunda internacional se tiene fíjate que el tema ha vuelto a aparecer ahora con el debate en España de los nacionalismos el enorme peso de las tradiciones nacionales de cara a lo que es la primera guerra mundial es decir la primera guerra mundial los obreros no tienen patria pero al final los obreros tienen patria los obreros van al campo de batalla los obreros van y se produce a pesar de todos los congresos que había habido de la segunda internacional pues se produce la guerra mundial a partir de que se produce la revolución de octubre y claro hay que distinguirlo de Lenin de Stalin de cara a una parte del debate que tú propones vamos a ver de cara a ese momento Lenin Stalin claro Lenin muere en el 24 y entonces ahí se plantea pues todo el problema de lo que va a ser el debate entre la tercera y la cuarta internacional que es el debate entre el socialismo en un solo país y lo que se llama la revolución permanente y claro ahí hay un debate de gran importancia porque es el debate de qué es lo que caracteriza el planteamiento vamos a plantear unos dicen que hay continuidad entre Lenin y Stalin otros dicen que no la tesis de Trotsky que hay una ruptura clara pero qué es lo que le va a legitimar a Stalin bueno pues fundamentalmente después de en la segunda guerra mundial la guerra patriótica el nacionalismo de Estado es decir que realmente si es un tipo de se quiere llamar imperio como elemento de paso del Estado al poder donde a partir de un determinado momento y sobre todo después de la salida de la segunda guerra mundial va a tener el efecto de control de todo nacional lo que después hemos conocido como pacto de Varsovia entonces en esa perspectiva ¿dónde se produce el debate en relación a lo que tú has planteado muy bien? ¿Era Marx utópico? ¿Era Lenin y estén los que realmente entran en la operatividad real? bueno pues claro este debate es el que les lleva pensemos a la generación anterior pensemos a Adolfo Sánchez Vázquez a plantear continuamente el debate sobre el ideal socialista frente a lo que él llama el socialismo real o sea continuamente el debate de Sánchez Vázquez va a ser decir vamos a ver cuál era la idea que tenía Marx de lo que era la revolución y efectivamente ahí vuelven a plantearse todos esos problemas que medía el proceso revolucionario es un proceso a diferencia de Bakunin de que es imprescindible un Estado pero en qué medida se puede permanecer o puede permanecer la idea de que ese Estado se va a ir disolviendo políticamente hasta llegar a la extinción del Estado si eso es algo completamente irreal entonces si el Estado se ha reforzado porque la revolución no se ha extendido no ha habido revolución permanente entonces ¿cómo caracterizamos a ese Estado? en tu debate de los que hablan de capitalismo de los que hablan colectivismo burocrático como Ritchie de los que hablan de revolución tradicionada como Mandel es decir hay toda una caracterización por lo cual tiene una gran importancia el tema marxismo que pasa por la Unión Soviética bueno pero claro es un apunte y se nos olvida el debate fundamental interno a la sociedad soviética que si el campesinado era algo imprescindible que es el debate de Wuhan es un debate importante es el debate fundamental incluso y donde está el centro del problema de la defensa y de cara a la primera parte es una clase imprescindible se la podemos someter como decía Buhari a una dominación casi feudal porque tenemos que eliminarlo de la historia y de cara a la primera parte en relación a lo de Sacristán está todo el tema de la en qué medida la comuna en qué medida era populismo si no era populismo la de que cuando ha sido el centenario de marx en el 83 vino Sacristán y dio una conferencia y eran todos hartas allí sobre el tema de bueno pues de todo este debate de en qué medida se podía pensar que el socialismo tenía que ser para los países desarrollados o era la revolución como diría Gramsci contra el capital el lugar donde no se había ido y Sacristán arriba y el hombre te acordarás como era que yo el hombre iba diciendo y todos estábamos en un silencio allí por un momento que ya casi identificábamos a Sacristán con el propio Mars hablando como el hombre iba sacando los actos entre aquel nosotros en Madrid había hablado poco pero claro esa bien cesta por tanto ahí hay un tema apasionante apasionante realmente porque es el tema de cómo caracterizan ese tipo de revolución y claro es apasionante porque es si vamos a la historia de no vamos ver un fact uno a la otra es desde la crítica de la revolución rusa de Rosalusenburgo hasta el debate entre Lenin y Kauski hasta la posición del austromarxismo hasta el debate sobre los procesos de Moscú hasta cómo influye eso en la propia guerra civil española en el Congreso de Intelectuales del 37 cuando viene André Yitz y empieza a contar lo que en su experiencia lo que había sido la Unión Soviética pero que tenían a la vez que era la única potencia que les estaba apoyando hasta la batalla del POM hasta el problema mayor del 37 es decir estuvo siempre presente continuamente el tema de la Unión Soviética y en la división posterior por lo tanto es un tema donde efectivamente claro que fue efectivo claro que se realizó pero que generó unos debates muy intensos pero brevemente a la luz de lo que conocemos sobre la historia soviética son debates muy intelectuales pero dentro de la Unión Soviética el debate efectivo fue otro fue otro que no fue un debate desencarninado de intelectuales sino hacemos o no hacemos la colectivización se fue primero pero después tuvieron y ahí hubo una oposición enorme en el partido comunista de la Unión Soviética por gente a los que no se le puede llamar menos masistas no, no, no anterior claro pese a que no hayan tenido digamos la promoción intelectual que ha tenido el truquismo pero y ahí está el problema grave de la necesidad histórica y de la presidencibilidad histórica de ciertas tradiciones y de cómo hacemos frente a su transformación ahí es donde yo creo que está el núcleo central por eso decíamos antes que ahí es donde al producirse la calidad claro que es un punto donde claro a Bueno le excitaba muchísimo ¿por qué? porque él decía bueno pues está por un lado lo que habéis explicado antes de la actualización las posiciones que ya al defender la monarquía le están las autonomías el europeismo en el fondo hay pocas diferencias entre las grandes fuerzas esto no lo situamos como izquierda porque realmente es parecido izquierda y derecha y después está los que quieren situarse en una perspectiva anticutópica a pesar de la historia y ahí claro es la que va a coger lo que comentábamos antes con la parte de izquierda unida que aunque mantiene formalmente el partido comunista pero ya se presentaba como izquierda unida el filósofo de referencia lo dijo muy bien Anguita cuando murió ¿quién era el que él decía el donador de fundamentos? Paco Fernández Buey ¿cuál era la posición de Paco Fernández Buey? por la contraria lo que Bueno llamaría izquierda intervinida era la idea de decir no nosotros por comunismo no entendemos esto entendemos un ideal moral que viene de Espartaco si ves la película es lo contrario cuando dice bueno a Carrillo bueno no claro pero aquí no es el comunismo no es algo que se materializó en un estado pues el otro te diría pero como con esa materialización no está y el ideal de los oprimidos o tal sigue adelante pues yo me identifico a ver yo era para desbrozar empezar la a ver si respecto a la a la relación entre entre marxismo y y luego se puede decir también lo de China claro se puede interpretar a la vez yo soy muy eurocéntrico y muy literalista de de Marx que era electrociaba normalmente a los enlamos y se le ve justamente en la tensión esa en las las famosas cartas de la verdad de Sassouli los cuatro los cuatro borradores bueno pero antes de entrar en eso claro se puede interpretar al revés se puede interpretar entendiendo de forma literal el famoso artículo que habéis aludido de Ramchie del joven Ramchie la revolución contra el capitán es decir contra el libro del capitán es decir que para la tradición clásica socialdemócrata la 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 revolución era o sea el socialismo es un desarrollo del capitalismo por lo tanto solamente se puede dar en situaciones avanzadas por tanto la revolución que tenía que dar en Inglaterra que era el sitio capitalista matado ¿qué pasa cuando se encuentran por una situación contingente? es decir que se hunde se rebrotan en la guerra hay una hay una crisis tremenda del imperio este sí que era imperio sobre uso y de repente se puede dar mediante un volver de estado y una ocupación se quedan con el poder entonces claro ¿ahí qué se podía haber hecho? la línea buhariniana pero me llamo a punto yo siempre estoy en la derecha el girondino buhariniano eurobumin entonces el problema es que claro dice bueno vamos a hacerlo bien es decir vamos a hacerlo con una pata con los campesinos controlado en la industria cesada y la industria vigente y luego lo robó lo que hizo el mercado muy llamado que era robuso lo hachó en la y toda esta gente entonces lo robuso entonces esa era la línea pero ¿qué pasaba? Trotsky se oponía y Stalin y otros claro mis amigos proxistas se me tiraron literalmente a la yugula no era la noche cuando les dije no, no no sé por qué os metéis tanto con Stalin Stalin hizo lo que queréis vosotros es decir una colectivización forzosa palo a los kulak palo a la industria ligera y industria forzosa industrialización forzosa y militarización de la economía pero claro eso se puede interpretar desde otro punto de vista es decir que lo que demuestra el fracaso de la Unión Soviética y el fracaso de China es que pues muy materialistamente pero capaz no se puede acelerar la historia es decir que lo que ha pasado en la Unión Soviética y lo que ha pasado en China es se ha impuesto una geostrategia sobre la ideología entonces si tú lees si tú ves las maravillosas películas de Einstein sobre Iván el Terrible o las menos maravillosas pero también interesantes sobre los 55 días en Pekín ahí te das cuenta cuál es el proyecto ruso desde que se hace y el proyecto china que es literalmente lo que hicieron los partidos socialistas los partidos comunistas en los dos sitios es decir ¿cuál es el problema de Rusia desde el origen? pues el llegar a las aguas calientes y expandirse hacia el este eso empieza en Iván el Terrible y acaba en Stalin y en Bregno es lo mismo literalmente lo mismo el control de las aguas de las aguas calientes para poderse desarrollar y eliminar y entonces ¿qué pasa? que al final la geostrategia es intónica que en China hay bobo al final en China es lo mismo es decir que al final hay un grupo ahí que controla en la ciudad prohibida unos campesinos interiores muriéndose de hambre y una costa litoral entregada a los diálogos es decir al capitalismo mundial entonces eso es lo que han hecho entonces ahí no lejos de interpretar que el marxismo se hunde cuando se hunden las dos encarnaciones del marxismo es lo contrario es que allí no llegó marxismo ni por el forro lo que se impuso fue la geostrategia que había que se había desarrollado en Rusia y se había desarrollado en China y que entonces donde tenía que haber salido el socialismo y no salió fue en Europa Occidental entonces una alusión a las cartas de la fazenda ya el pobre marxismo estaba volviendo loca claro marx se encontraba que donde había había tenido más acogida eran los rusos que lo habían traducido lo habían querido le amaban y él decía joder pues no hay más leche que en lugar de quererme los ingleses y los alemanes que son los que vamos a hacer la revolución me habían salido estos jóvenes naciones de la bófila entonces claro sufría y vea pegaban aquí oye ¿podemos pasar directamente de la comuna a esto sin capitalismo? y él no pero oye no pero hombre sí si hacemos por aquí no al final ya cuando le habla la cojona en otra pared dice bueno para vosotros la pena podéis pasar pero y eso es lo que olvida la lectura la lectura digamos tercermundista no eurocéntrica además que dice no hay muchas posibilidades de desarrollo sí pero ninguna socialista son monstruosidades que no la pasía monstruosidades yo le decía a los armoleños y le decía pero si no es que hemos pasado socialismo y le dicen ustedes ustedes metan un poquito el capitalismo pasen de la sociedad tribal al capitalismo y ya hablaremos de socialismo no se preocupen por el socialismo no estamos teniendo socialismo bueno entonces el tema es que ya cuando al final el problema nos tienen acojonado dice bueno muy bien si puede pasar pero comillas solamente eso se podrá hacer cuando se haya hecho la revolución en Occidente es decir no se como ellos como ellos hicieron la revolución la revolución en Occidente se une y entonces ¿qué hacen? hacen un monstruo hacen un monstruo hacen aquello que no tiene nada que ver con el marxismo entonces quiero decir que hay esta lectura que yo creo también marxista y materialista porque es económica la que tiene en cuenta la geostrategia y la economía pues es todo lo contrario que allí no unieron el marx ni con el forro y que todo lo que hicieron fue continuar pues la geostrategia clásica del imperio ruso desde el siglo XV y del imperio chino pues desde la dinastía a ver Pedro ya después le damos la palabra bueno es muy rica ha sido la exposición y entonces bueno debo agarrar un brillo por ahí que más o menos pueda interesar si en bloque pero bueno hay cosas que podría obter que merecerían cierta objeción pero bueno un poco tarde yo creo que una pregunta que te hago es la siguiente el marxismo con el Estado no termina de engajarme o sea aquello la idea de Estado quizás embarazada por el serianismo o lo que sea mi caso es que el Estado vamos a la frase de los obreros no tienen patria del materialismo de la iglesia comunista dice que los obreros no tienen patria pero al final tienen que tener un sentido nacional dice en general los trabajadores no tienen patria pero es que no se queda ahí la frase no tienen patria mal se les puede quitar lo que no tienen no obstante siendo siendo la mira inmediata del proletario la conquista del poder político y este es el asunto su exaltación a clase nacional a nación es evidente que también en él reside un sentido nacional aunque este sentido no lo tendrá que ver pero el sentido no lo tendrá que ver de Proudhon que Proudhon ha cogido de la misma manera que si ayer se decía de la tercera del Estado que era la nación en su integridad pues Proudhon dice no la clase la clase productaria es la clase productora de su integridad es la única clase la clase universal entonces que es la que tiene que tomar el poder político entonces el Estado es un instrumento de clase pero es una clase que es universal entonces ahí está digamos el kit del marxismo y toda la problemática que hemos discutido en prácticamente todas sus obras referidas en el primer ensayo y todo entonces este asunto es la clave la clave porque en la tradición marxista el Estado es un instrumento de clase es un instrumento de clase entonces digamos si es la clase universal la que va deja de ser un instrumento de clase pero el poder político hay que tomarlo digamos porque es el mecanismo de transformación digamos a través del cual se puede pasar al Estado Socialista porque pasa que ahí está la izquierda divagante y extravagante pasar al Estado Socialista sin tener en cuenta al Estado es un puro utopismo y puro extravagante entonces esta es la crítica ya sea la izquierda divagante y extravagante solamente el poder político a través de los instrumentos del poder político de la policía del ejército todo esto que ha generado el Estado Capitalista solo a través de eso pero Lenin no es ningún geno Lenin es esto lo que precisamente planta cara en el Estado y la revolución de Lenin al anarquismo que en el fondo es claro y aquí está la cosa si esa tesis de Estado como instrumento de clase no es en el fondo anarquista que es lo que late al final en el marxismo una especie de anarquismo ahí más o menos entonces a men un nivel que claro también la palabra imperio está entre Hobbeson y Lenin la idea que tiene Lenin es la idea de Hobbeson entonces claro Hobbeson pues entiende que el imperialismo es un instrumento también del capitalismo como esta línea y que el paso superior de Lenin es decir reduce por así decir el imperialismo al imperio de Perón que va sangrando digamos a las sociedades sobre las que recae entonces estos componentes digamos esa idea del imperialismo con la impronta que tiene por parte de Hobbeson y la idea de Estado con un resabio final anarquista porque el Estado se disuelve parece muy buenísimo que se hace desde el gobierno en un gobierno socialista según Marx quiere decir que eso a cada cual según el programa de boca aquella cosa indefinida cada cual según la necesidad desde cada cual según la capacidad eso no yo se gobierna con eso entonces pues este digamos género de cuestiones y por último otro tema que no para que no sea por el tema segundo el tema del Estado y además siendo el instrumento de la resolución de esas prioritarias como lo ves tú y tercero el modo de evolución asiático famoso otra cuestión del marxismo fundamental que Lenin tiene que la revolución la palabra francisco si me permites la revolución en Europa será el canon pero es una revolución nacional dice Lenin aquí lo importante es el despertar de Asia digamos solo se puede hablar de la revolución cuando despierta así entonces ahí como incorporas bueno lo tiene más o menos incorporado en su obra estas cuestiones ¿no? entonces ¿cómo tú con esas ofreciones que he entrevistado o que has dicho podrías abordar todo esto eso a ver Jesús ya le dejamos al porcentaje una cosa muy puntual yo además no soy soy lector de bueno pues de tecnología y de utopía la polémica que tuvo San Martín el mito de la cultura pero no es a un filósofo digamos muy a mi pesar uno va cumpliendo años y ha sido selectivo a lo mejor malamente selectivo y no ha sido digamos de los filósofos que yo he tenido de mano quiere decir que no lo sé a lo mejor este simposio no me anime a ello pero digamos desde esa ignorancia una de las ideas que he ido entresacando con respecto al tema del imperio es que es algo así y quizá la palabra es excéntrica para bueno es como una especie de ideal moral por la manera se habló de la verdad de la verdad de la objetividad quizá es un sesgo mío de filósofo moral y político pero yo le doy un sesgo digamos de carácter moral es decir eso sería digamos la sociedad en la que deberíamos vivir en algún sentido es decir un imperio bien organizado yo no sé si el caso es así pero que quise deducir en algún sentido que hay una idea de organización de la comunidad que sería la preferible desde el punto de vista de Gustavo y claro todo esto me choca con la cuestión del estalinismo me choca con la cuestión de la reivindicación de la Unión Soviética yo soy lector de la biografía de Stalin de Doménico Losurdo donde en Zwing no tengo tampoco una idea maniquea de los personajes históricos pero claro no sé que el derrumbamiento de la Unión Soviética para un filósofo a finales del siglo XX sea una especie de batacazo que repercute sobre su sistema filosófico en fin a mí por un lado me resulta hasta el punto y perdonadme la expresión sé que estoy en un trigo estadial pero aterrador es decir la picadora de la historia que fue todo aquello la idea del totalitarismo estamos hablando aquí de las revoluciones de la manera en que el Estado pero quizás algo muy primitivo y muy de pie pero bueno esta picadora humana de la historia que en su momento fue pues el totalitarismo comunista y creedme que no soy simplista no pongo equiparaciones pero yo creo que quizás perder de vista esa idea infame del totalitarismo me llama profundamente la atención entonces simplemente quisiera saber si en algún momento hay en Gustavo Bueno una crítica desde el punto de vista moral es decir aunque no porque da la impresión de que me ven es como una especie de justificación casi hegeliana de algo así como bueno llegamos a un fin deseado que sería un imperio pero digamos los medios pues que haya que utilizar o los que utiliza la historia pues tampoco les pongo mucha censura si me podéis decir algo os tienes que decir muchísimas cosas para los minutos muchísimas gracias me ha sido estupendo muchísimas gracias a vosotros voy muy rápido intento responder a las cuatro intervenciones lo primero que yo diría es que la tradición social hay una sobrepresencia del mundo y de la tradición de la tercera internacional en el mundo intelectual porque la legitimación filosófica del marxismo se hizo a partir de Lukács y de lo que entonces parece que la historia del movimiento obrero la historia del socialismo es el marxismo y el marxismo leninismo para mí es un gravísimo error la idea de la idea de seguridad social y la idea de seguridad orgánica de Durkheim formada en el cooperativismo socialista francés en una idea central que ha estado encarnada en los estados modernos que ha tenido un efecto enorme viene en torno a un debate sobre el cálculo si se puede calcular lo que da y lo que recibe por una cuestión muy específica de los seguros sociales esa idea en realidad socialista que ni inventó la Unión Soviética ni más desarrolló ni se desarrolló en toda la dirección marxista porque era mucho más compleja la tradición socialista un francés de raíces prudonianas y auresiano y que reivindicará Durkheim y que era una idea central que sigue viva y que ni se ha caído con la Unión Soviética ni gaita y ha seguido operando en países que no son países esencialmente capitalistas son países con componentes donde el capitalismo tiene componentes socialistas mayores o menores en esto podemos decir lo que decía Gustavo Bueno de la idea de imperio son países capitalistas entendiendo siempre como un ideal al que se aproxima mucho más o mucho menos y puede haber componentes socialistas o sea yo creo que habría que rendirle justicia independientemente de la interesante teoría de las generaciones de la izquierda y la teoría de la revolución a una tradición socialista socialdemócrata que no tiene buena prensa ninguna buena prensa en el mundo académico por desgracia Tony Domènees nos la explica de una forma muy diferente no lo voy a desarrollar porque no tengo tiempo nos la explica de una forma muy diferente cómo funcionaba la socialdemocracia cómo se generó una contrasociedad donde uno entraba en la guardia del partido y lo enterraba en la funeraria del partido y eso se desarrolló con formas de control de coacción lo que se quiera pero sin formas totalitarias de la toma del partido y eso nos lleva a la cuestión básica de los plazos de la revolución ¿tú? ¿tú? yo en todo esto en todo el debate soviético hay una cosa hay una cosa que a mí me choca en Gustavo Bueno es ¿cómo podemos decir que los militantes que se enfrentaron y murieron contra el terror espalinista no llevaban razón eran menos masistas? no llevaban razón eran menos masistas o eran menos efectivas es que la supervivencia de China no es una confirmación a posteriori de que Wuhan llegaba razón entonces ¿quién es el que se encambia en el curso de la historia y cómo hacemos el balance histórico? yo estoy de acuerdo con que hay progreso histórico pero evidentemente depende del momento que lejamos para el mundo es que en el fondo China que Gustavo Bueno presenta con característica positiva una sociedad autáxica que no es una confirmación de que la vía de Wuhan era mejor y que permitía durar con menos violencia él considera que la claridad es un concepto fundamental de la sociedad política para mí una sociedad política y la revolución cultural en el salto adelante y su genera bastante más muertos y un proceso revolucionario eso sí pero esa no fue lo que yo llamo de vía de Wuhan la vía de Deng Xiaoping que es una vía tardía y que es la vía enemiga de la revolución cultural que es una especie de estalinismo izquierdista al cuadrado pero era de su acumulación de capital eso habría que ver en cualquier caso en cualquier caso la cuestión es desde el punto de vista del ejercicio del poder ¿cómo consideramos la pervivencia de los sectores sociales reluctantes al ideal al que queremos impulsar la sociedad? desde el Estado no se puede hay otra vía socialista que no es anarquista dogmática que ha traspasado la historia del movimiento obrero que ha existido durante muchísimos años en las sociedades occidentales y de las que copió cosas el socialismo yugoslavo que tiene otras alternativas posibles pero Pedro ¿cómo acabase o cómo terminase eso no justifica que alguien llevase razón o no? digamos el fin de algo no significa su descrédito ni su imposibilidad de aplicarlo empíricamente significa que en las circunstancias existentes ese algo era inviable en otras circunstancias puede ser viable y que algo que sea viable no quiere decir que sea moralmente o políticamente defendible si tú para hacer una revolución necesitas eso y dice el propio Gustavo bueno acabar con los átomos de los que tiene que reconstruir la sociedad macho olvidémonos de la revolución no es una buena idea la teoría del terror revolucionario en Gustavo bueno es clara si para reconstruir como los todos científicos tenemos que partir de los átomos básicos y de respetar pero si nos vamos a cargar los cuerpos a freírmonar la revolución es una falsa idea y un mito oscurantista que lo que hace es desviarnos de las cosas específicas que podemos hacer ese resistencia que no tienen todas el mismo que no tienen todas el mismo sentido y a las que tú y a las que tú puedes y a las que tú puedes elegir o no dar un espacio en la sociedad que quieres crear o enfrentarlas con batallones de policía política y los resultados son muy diferentes la convicción y la victoria tienen que estar de la mano no puedes dar la vuelta a una satiedad con solo las armas y así convencer y convencer pero cuando tú por ejemplo me has dicho antes el Estado con la policía con el decreto yo creo que con ese tipo de concepción de lo que ha elegido el Estado cualquier revolución encalla muy pronto y en ese sentido una idea claro tú me dirías bueno tú estás hablando de una posición socialdemócrata claro y la tuya la ministra claro en ese sentido vamos seguimos discutiendo obviamente pero es que las posiciones son diferentes pero yo insisto las ideas socialistas no son exclusivamente marxistas y la historia del movimiento no era del marxismo ni de broma ni se reduzan al anarquismo ni de broma es extremadamente compleja y luego ya para terminar Gustavo Bueno yo creo que él empieza a empeñar el término totalitarismo tarde en su último escrito aplicándolo al comunismo algo que Kant no utilizaba y yo creo que al final hay una yo recuerdo un pasaje que no sabe uno si interpretar de forma exclusivamente descriptiva o evaluativa donde él presenta los modelos de acción de la derecha socialista yo no acompaño bueno en eso pero es por liberarlo de la acusación de totalitarismo como esencialmente diferente de los modelos basados en el odio característicos del movimiento revolucionario donde dice son modelos basados en la realidad y en la mora al prójimo de inspiración cristiana él al final de su vida creo yo empezamos a ver la recurrencia del término totalitarismo para llevarlo para aplicarlo al feminismo y a la historia de la no soviética la teoría no pues no él no en el ese concepto el neoliberalismo lo critica bueno no 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 es una precisión en el ensayo de las categorías de las ciencias políticas precisamente ahí es donde critica el concepto de totalitarismo es un solo concepto porque es un ideal imposible es que la totalitarismo entonces ahí te lo estoy usando diciendo por redundante o suposible si si esa critica la conforme en el mito de la derecha hay una utilización del adjetivo totalitario para referirse a cierto modo de manera en el escenario es marginal no está teorizada y no corrige lo que previamente se ha escrito pero vamos el libro es el libro que es cofresco y en cualquier caso si hay una teoría es profeso del totalitarismo a partir de cómo de generar un proyecto de reconstrucción al terror eso yo creo que sí estamos de acuerdo proyectos de la recortación yo por responderme al perdón que me interruba pero es que como he escuchado es que bueno en ningún momento o bueno en ningún batacazo por la carrera en el momento se ha visto bueno expectante ante semejante experimento histórico pues de la misma manera en la que estaba habiendo un proyecto del imperio universal que efectivamente 80 años de historia pues se encontraba la bitaxia ¿no? el imperio español con el periodo biético pues es evidentemente un fracaso no en el sentido de la imposibilidad por el final de un chista mañana de un perú un fracaso por muchas cosas pero el error económico bueno lo que hemos dicho está muy bien ¿no? en este sentido de un fracaso económico pero es que además yo creo que la crítica del fundamentalismo científico es la crítica que hace uno fundamentalismo científico va derecha a la unión solítica es decir es que los planes del ateísmo científico el ateísmo no puede ser científico que esta crítica del terror está si me dice un texto donde bueno presenta las críticas a lo que supone de la aplicación del totalitarismo en el sentido que se suele hacer habitualmente es un artículo que bueno precisamente dirige a los cubanos en un título un poco largo que es principios filosófico-políticos del materialismo no, bueno principios teórico-políticos de la teoría filosófica la primera parte de mi sí, sí de mi experiencia era eso ahí hay una o sea ahí está mediante claro cuestionando lo que se llaman los mimbres por lo menos de la crítica y yo creo que lo que es el fundamentalismo científico diría a la línea de flotación ¿sabes? no supuso bueno vamos a terminar aquí porque el mayor homenaje a Gustavo Bueno es seguir discutiendo sobre lo que él le preocupó y a nosotros nos sigue preocupando muchas gracias a todos gracias aplausos